Para dar las campanadas. Y después de tantos vídeos y tantas report... Venga, alegrad esas caras, no importa que el verano y las vacaciones se acaben, la vida sigue, voy a repetir porque estoy confundida. Jaguar incorpora un nuevo modelo a su famula, a famula. Jaguar incorpora un nuevo miembro. Jaguar incorpora un nuevo miembro, nuevo miembro, nuevo miembro. El público de la firma de lujo tiene un precio, un superprecio. John quiere que su sub de cabecera, su sub de cabecera, no os relajéis demasiado después de estos minutos de publicidad porque empezamos fuerte el segundo bloque. ¿Blucle? Y no os relajéis demasiado después de estos minutos de publicidad. Cada vez que yo hablo, habla. Porque empezamos fuerte. Y después de tanto coche y de tanto avión, ¿qué os parece? Es al revés, porque veníamos de los aviones. Y después de tanto avión y de tanto coche, ¿qué os parece si nos subimos a la moto? La segunda edición de la Dani Rivas Cup que celebraba en Fort Carey. Y después de tanto avión y de tanto coche, ¿qué os parece si nos subimos a la moto? Y después de tanto tiempo 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 ¡Gracias!